Voy a trabajar en la delegación, yo fui alumna egresada, o sea que es una responsabilidad mayor. Así que sí, hay algunas cosas que queremos resolver ahí y otras que, bueno, queremos implementar en la delegación. Así que vamos a trabajar con un equipo que vamos a formar desde aquí, desde la universidad, y más el equipo de docentes que pertenecen a ULAPES y otros que pertenecen a la localidad de Chamical. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de conseguir algunas carreras más, porque lo está solicitando la población y los chicos que van a pedir otras carreras. Después, bueno, tener nuestro propio edificio, que eso ya es una meta mayor, y la regularidad de los docentes y poder realizar mayores trabajos prácticos con los alumnos. Como todos saben, ULAPES es el último pueblo, diríamos, de la provincia de La Rioja, o el primero entrando por la zona de lo que es Córdoba y San Luis, un punto tripartito, donde tenemos una población en la cual no toda puede acceder a lo que es una carrera universitaria, por los costos económicos y demás. Y también es un aporte muy importante en lo que es la fase sociocultural del departamento, tener la delegación universitaria, una casa de datos de estudio.